Crimea vuelve a ser el blanco de los ataques. Varios drones, según una agencia rusa, atacaron una subestación eléctrica, un depósito con municiones y la red de transporte al norte de la península. Explosiones que dejaron dos heridos y obligaron a evacuar a cerca de 3.000 habitantes de una población muy cercana a 5 kilómetros. Incluso, según Rusia, algunas viviendas quedaron afectadas. Aún con el susto, Tamara quiere confirmar si su casa es una de las dañadas. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que no hay víctimas y confirmó el incendio en una subestación transformadora a 20 kilómetros de la ciudad de Sankoi. Durante varias horas, el tráfico ferroviario quedó paralizado. Este ataque se suma a los de la semana pasada a la base militar rusa en Crimea, que provocó daños en aviones y pérdida de munición. En su momento, el Kremlin calificó esos ataques como accidentes. En cambio, Ucrania los considera una operación especial por parte de Moscú. Aunque Rusia asegura que este ataque está orquestado por saboteadores leales a Ucrania que intentan dañar la logística militar y las líneas de suministro en la región, por el momento, Zelensky, sin reconocer o desmentir su autoría, pide a la población de los territorios ocupados que no se acerque a las instalaciones militares del ejército ruso. La península de Crimea está bajo control ruso desde 2014, aunque la comunidad internacional sigue reconociendo el territorio como parte de Ucrania.